Tres personas están demoradas en Catriló a la espera de la resolución del exhorto enviado por la fiscal de Trenkelauken a la comisaría pampeana. Serían los autores de varios hechos bajo la modalidad delictual del cuento del tío. Ayer por la mañana se erradicaron tres denuncias en la ciudad, dos de ellas por intento y una efectivamente por la sustracción mediante engaño de 5.000 pesos, 170 dólares y joyas. La víctima es una persona de 87 años a quien embaucaron telefónicamente haciéndose pasar por un nieto que le pedía que juntara toda la plata y joyas para llevarlas al banco y cambiarlas por el nuevo sistema. El rey continuó a las 15 en Pellegrini donde con los mismos argumentos engañaron a otra persona y se llevaron dinero en efectivo y joyas. A las 18 pretendían hacer la misma operatoria en Catriló donde fueron aprendidos. Una comisión de la policía local espera la autorización del exhorto para viajar a la localidad pampeana y efectuar la requisa en el automóvil Citroën C4 donde se movilizaban dos jóvenes de 29 y 30 años y una chica de 20 años. Por otra parte, tres menores resultaron aprendidos esta madrugada al ser encontrados infraganti por la policía abriendo vehículos en la zona de Alberdi al 200. Tras una denuncia telefónica fueron encontrados por la patrulla de la cuadrícula tanteando puertas de autos estacionados de los cuales se llevaron elementos varios que al ser requisados no pudieron justificar. Les incautaron 2.287 pesos y un auricular marca Sony. Los vehículos damnificados pertenecen a Julián Logotetti y Dora Debatt.